Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, un capítulo más de su programa Pedir de Boca. Hoy voy a presentarle un premio que me entregó la... ¿cierto? Me entregaron, no mentira, este no es un premio mío, este es un premio de un gran amigo, del compañero de trabajo de aquí del canal, que es merecedor absolutamente este premio. Quiero que lo pongan en primer plano porque de verdad que es un honor tenerlo como invitado y es un lujo este premio, mi amigo Rosberg Perilla. Un aplauso para él, por favor. Rosberg, ¿cómo está usted? Gracias Marco. Bienvenido a mi programa. Muy contento de estar en Pedir de Boca. Oigan, lo saqué de su, como dicen, de su posición cómoda, de tan serio, tan tranquilo, y siempre serio en su trabajo. Lo vengo a despeinarse un poco como diríamos en Chile, ¿no? A conversar de esto y de muchas cosas más. ¿Cómo está? Un poco asustado. ¿Por qué? Por estar en la cocina porque para mí es algo nuevo, no es como muy del día a día, pero aquí estamos. Hemos venido a conversar, usted sabe que es un amigo, el amigo de la casa, y yo súper complacido de invitarlo a que me cuente a raíz de qué le dieron este gran premio. Bueno Marco, la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja todos los años evalúa los mejores trabajos en radio, en prensa, en televisión, y ahora en periodismo digital, porque no podemos desconocer el auge que ha tenido la prensa digital. Y este año participamos con una columna de opinión que hemos venido trabajando durante todo el año en Barranca Bermeja Virtual, y el jurado tuvo a bien concedernos el premio Pluma de Oro. Lo quise traer hoy para presentarlo en tu programa y para dejarlo aquí en Enlace Televisión, que es mi casa periodística también. Y no es el único que te has ganado. Ya tenemos otros premios, también reposan aquí en Enlace Televisión, y ahora se lo vamos a entregar a Francisco Serrano, el director. Claro, qué lindo. Y dime una cosa, ¿esto es por todo tu trabajo en lo virtual o por uno en particular? Bueno, uno selecciona un trabajo para presentar al jurado, y ese fue el trabajo que fue premiado, fue una columna que hice con referencia a la situación que se presentó en Cartagena, con la refinería de Cartagena, lo que nos ocasionó que frenaran el proyecto de modernización de la refinería de Barranca. Esa columna fue muy comentada, tuvo muchísimo eco a nivel nacional, y decidí presentarla y fue la ganadora finalmente. Ah, ok, listo, perfecto. Claro, y obviamente yo he leído casi todas tus columnas y en realidad son súper interesantes. Tienes una capacidad buena, es lo profesional tuyo, ¿cierto? Muchas gracias. Como fundamentas, con claridad, y lo interesante es que lamentablemente lo que yo siempre le digo a la gente, nosotros no podemos ver todo, no podemos ver todo, para eso tenemos a nuestros amigos los periodistas que investigan y nos informan, ¿sí? Lo que sí da pena muchas veces que eso es mal utilizado, lo manejan, las grandes empresas de comunicación manejan la información a dientes y niestras, pero personas como tú que son independientes, que lo que buscan es la verdad y eso nos deja más tranquilos, nos mantienen informados, ¿no? Yo tengo un lema de trabajo en esto del periodismo y es que somos un equipo dedicado a defender la verdad, precisamente a luchar contra las injusticias. Todos los días salimos y vemos injusticias, vemos la gente tirada en las clínicas, en los hospitales y no las atienden, vemos gente que está atravesando por situaciones difíciles. Muchas veces el mismo Estado ataca a esas personas con multas, con impuestos, con cosas imposibles de pagar, comerciantes que en Barrancar me han dicho que este ha sido un año duro y que el mismo Estado cobrando todos estos impuestos, pues son cosas en las que trabajamos, decidimos investigar y mirar que la plata pública no termine en manos inadecuadas, sino que termine en obras para el pueblo y defender la vida que es lo más importante. Perfecto, exacto, ese es el gran trabajo, pero lamentablemente, y tenemos que decirlo, no todos los periodistas tienen ese pensamiento, ¿no? Sin embargo, uno hace su trabajo, lo hace a conciencia, la gente es el mejor jurado que hay para calificar quién hace las cosas bien y quién no está haciendo las cosas bien. Sí, además que tienen que llevar una vida, tienen que llevar una vida íntegra, ¿no? Porque evidentemente son el ojo del huracán, siempre están ahí y tienen que llevar una vida casi intachable, son personas súper públicas. El periodista, al igual que el servidor público, el funcionario público, tiene que dar ejemplo, tiene que, por lo menos yo no voy por la calle y voto la basura porque sé que hay muchos ojos mirando y sé que eso no es un buen ejemplo. Y te van a buscar. Sé que no me parqueo en un lugar inadecuado, sé que debo respetar la fila, yo a veces llego y como cualquier persona, si hay fila en un banco para pagar un recibo, pues tengo que hacer la fila, es lo normal, es lo lógico. Como dice el dicho, el rey no solo tiene que serlo, sino parecerlo, ¿sí? Llevar una vida común y corriente, como la de cualquier persona. Como buen ciudadano. Como buen ciudadano. Me parece. Vamos a cocinar en esto, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a ir a cocinar, voy a cocinar algo sencillito, alguna idea de cómo mezclar una rica carne con frutitas, con hartas frutas que aquí hay, muy ricas, sabrosas y es un tremendo elemento que Colombia tiene y que debe aprovechar, ¿te parece? Qué rico. Vamos a cocinar, vea los ingredientes, muy sencillos y nos vamos a cocinar un rico plato con mi amigo Roswell. Julianitas de cerdo con ensalada caliente de frutas. Ingredientes. Una libra de lomo de cerdo. Dos duraznos. Media papaya. Una piña. Una taza de fresas. Dos cucharadas de mantequilla. Dos cucharadas de salsa de soya. Aceite, orégano, pimienta, sal. Arroz de celso del sol para acompañar. Entonces mira, los ingredientes tengo, compré un lomito de cerdo y las corté en julianitas. ¿Para qué? Para cocinarlas, para que me queden bien untaditas de salsa, que le voy a hacer una salsa muy sencilla y para cocinarlas rápido, ¿listo? Muy bien. Y bien magras, ¿cierto? Bien magras. ¿Qué es magras? Ya, listo. Esa es justamente la pregunta que te iba a hacer. Me pareció cuando, que yo muchas veces lo digo, le digo a la gente, cómprense una carnesita magra y entonces, y yo estoy, ahora que tú me guardaste, ¿qué es lo que es? Entonces, usted tiene que decirme porque si no se va a ir a la penitencia que tengo guarda ahí. Bueno, la verdad lo he escuchado, pero no sé la definición del consejo. Ah, bueno, ¿ves? Escucha. Entonces, la novia linda que tiene dice, mi amor, vaya a comprarme un kilo de carnesita magra y usted va a ir para allá y no sabe qué es lo que es. Y usted va a llegar allá y decir, ¿me da una carne amarga? No. Bueno, carne magra es una carne que esté lo más libre posible de materia grasa. Que no tenga grasa. Pulpa, lo que llamamos pulpa. Pulpa, que lo más pulpa, lo más, eso es una carne magra. Perfecto. ¿Listo? Entonces, yo por ejemplo, esto, esto está muy magro. No se me va a olvidar nunca más. Nunca más, listo. Entonces, como no me respondió la pregunta, lo voy a poner a una penitencia. Pero no, vamos a ir después con calma, no se preocupen. Muy bien. Y entonces, tú me contabas ahí fuera de cámara que tú has querido ser militar. Sí, mi padre fue militar por muchos años, llegó a Barranca siendo militar. Ah, ya. Y se conoció con mi señora madre y a los 15 años dejó el servicio militar, dejó el ejército y yo quería ser militar. Cuando terminé el bachillerato me dijo, ¿qué quieres hacer? Yo le dije, quiero ser militar. Me dijo, no, otra cosa. Segunda alternativa B. Le dije, bueno, o abogado, o psicólogo, o periodista. Me dijo, la de periodista me parece bien y arrancamos, pero no descartamos más adelante estudiar Derecho o estudiar Psicología. Sí, claro. Me llama mucho la atención. Pero bueno, el que vivió ese mundo y esa vida tenía razón también, ¿no? Por algo me dijo que no. Por algo me dijo que no, ¿no? Claro. Y aquí está bien, pues. Además que no tendrás un fusil, no tendrás un fusil para defender a la ciudadanía, pero tienes un lápiz. Claro que sí. Bueno, virtualmente hoy es un lápiz, hoy es un computador, pero sí. El poder de la palabra. El poder de la palabra, claro. Y cuando empecé a estudiar periodismo hay algo que me gustó muchísimo y me dijo un profesor un día, me dijo, el periodista tiene una facultad que nadie se la puede quitar. Y preguntamos cuál es esa facultad, dijo, la capacidad de preguntar lo que quiera, en donde quiera y a quien quiera. Claro, claro. Y eso lo hemos puesto en práctica. Sí, claro. Preguntamos y a veces esas preguntas incomodan, pero hay que hacerlas. Claro, no. Y muchas de estas personas que si le hacen esa pregunta incomoda y no responden, olvidan que el silencio deja más que decir que el responder, ¿no? O sea, ustedes están en su derecho a preguntar. Claro. Hay mucha gente que no va a responder. Porque el ciudadano común y corriente, Marco, la persona que está allá en la casa, en su trabajo, en su actividad de estudio, el ciudadano común y corriente a veces no tiene la facultad. No, claro. Para preguntarle a un alcalde, a un gobernador, a un presidente, a un senador, cosas que necesita saber, como por lo menos por qué la salud está tan mal, o cómo mejoramos la educación, o por qué esta vía no se ha pavimentado. Ese es el trabajo del periodista. Me parece. Preguntar esas cosas que el ciudadano no puede preguntar. Sí, para ver, usted está en el parámetro. Y, Robert, yo que soy un fiel lector de tu columna, lo que me preocupa, sabiendo que eres un amigo, mi compañero de trabajo y todo, no te da miedo. Porque ha sido súper claro, ha sido súper claro y súper directo en las maldades que han ocurrido anteriormente. Y con nombre y apellido, eres una persona súper valiente. ¿No te da miedo? ¿No has tenido problemas con eso? Sí, he tenido algunos inconvenientes y da miedo. El ser humano siente miedo. Quien diga que no haya sentido miedo nunca está mintiendo. Lo mismo digo yo. Y he sentido miedo muchas veces y mi familia ha sentido miedo, pero alguien tiene que hacer este trabajo. Sí, claro, absolutamente. Alguien tiene que estar pendiente de que lo público se maneje bien, porque eso es como cuando tú estás preparando algo y no haces lo correcto en tu receta, en tu fórmula, va a quedar mal. En lo público alguien tiene que controlar que las cosas se hagan bien para que todos quedemos contentos. No, sí, claro, pero sabemos que hay mucha maldad. Sabemos que hay mucha maldad de fondo y es peligro. O sea, tú veas... Mira, voy a seguir aquí, se me olvida que estamos cocinando. Puse a calentar aceite bien caliente y voy a poner las julianitas de cerdo, del lomito de cerdo aquí. A dorar. Carne de cerdo magra. Le vamos a agregar una buena porción de orégano, que le da un sabor muy rico. Le vamos a agregar pimienta, ¿cierto? Buena pimienta, que nos quede bien condimentadito. No le pusimos cebolla, porque como lo vamos a hacer con fruta, no quiero que la cebolla, ¿cierto? Me vaya a graje. Listo, lo vamos a dejar ahí. Esto va a salpicar, obviamente, por la humedad de la carne. La vamos a revolver, que se nos selle bien y la vamos a dejar cocinando ahí con salsa soya, bien doradito, ¿ya? ¿Qué vamos a esperar aquí? Que se nos selle todos los pedacitos de carne. Como están delgaditos, pequeñitos, se van a hacer rápido, ¿sí? Esto lo vamos a hacer muy sencillo, porque la parte central y medular de nuestro platito va a ser las frutitas salteadas en mantequilla, ¿cierto? Ahí. Igual la carne de cerdo es muy blanda, ¿no? Es muy blandita y se cocina rápido. Hay que tener cuidado, lo que yo siempre digo, a las mamitas que van a ser cerdos, compren cerdos en lugares absolutamente autorizados. Claro, porque el cerdo tiene una bacteria muy peligrosa, ¿cierto? ¿Es eso cierto? Muchas veces nos dicen eso, pero... Sí. Hay una bacteria que se llama triquinosis, que es extremadamente peligrosa. ¿Triquinosis? Triquinosis. ¿Sí? Aquí le llaman... ¿Cómo me dijo? ¿Me toman? ¿Qué es? Trequina, algo así le llaman aquí. Pero se llama triquinosis. Es una bacteria que tiene el cerdo que... El cerdo que no se alimenta adecuadamente, ¿no? Claro, lo puede tener cualquiera, sobre todo el que no esté bien alimentado. Entonces, hay un examen muy rápido que se le hace para detectar si tiene o no. Entonces, en aquellos lugares donde hay cerdo que no están bien controlados, podría tener esa bacteria y es muy grave, ¿sí? Muy grave. Entonces, ¿dónde comprar? Siempre el lugar es autorizado, ¿sí? Muy bien. El cerdo, sobre todo. Porque por muy bien cocido que quede, igual esa bacteria podría resistir el calor y llegar al ser humano. Y es muy grave. ¿Listo? Listo. Hay un dicho muy popular que la candela mata todo. ¿Es eso cierto o no? En general, sí. En general, sí. Pero, ¿qué pasa? Que si tú haces un pedazo de carne muy grueso, ¿cierto? Sí. Obviamente el calor... Se cocina lo de afuera, pero por dentro está... Entonces, lo ideal es comerse la carne siempre con un rojito en el centro, ¿cierto? Esa es la forma de comer la carne. Pero, si tú vas a preparar una carne... ¿Qué hacemos en un restaurante? Vas a preparar una carne gruesa, lo ideal es tener un termómetro de punta, ¿cierto? De manera que tú insertas el termómetro de punta en la carnecita hasta el centro y ves qué temperatura tiene en el centro. Si la temperatura ha superado los 90 grados, estás tranquilo que independiente, que no esté bien cocido, cualquier virus que hay ahí ya murió. A los 90 grados ya está listo. Ya murió. Entonces, es importante que en el centro independiente, que no se haya cocinado bien, que quede jugosito, la temperatura haya alcanzado la temperatura ideal. ¿Listo? Ok. Por eso que no hay que tener miedo cuando te dan una carnecita que está como rojita en el centro. Si esa carne llegó a temperatura, no hay problema. ¿Una carne de término medio o tres cuartos? Claro, de término medio al punto, ¿cierto? O tres cuartos. Aquí a la gente le gusta la carne bien cocinadita. Eso ya está selladito, ya empezó a agotar juguito y le vamos a agregar un poquito de salsa de soya, nada más, y lo vamos a dejar ahí. ¿Listo? Eso es todo lo que vamos a hacer con la carnecita. Ahí lo vamos a dejar. Que se dore, que se cocine bien. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces, tú me decías que sí, que es peligrosito. Y es cierto, hay gente que tiene que hacerlo, pero igual. Sí, todo tiene sus riesgos en la vida y nosotros decidimos asumir este riesgo de hacer un periodismo de control político y de control administrativo y lo hacemos con mucha tranquilidad porque sabemos que es lo correcto y que alguien debe hacerlo. No es fácil. Yo podría estar haciendo un programa vallenato que me gusta mucho, podría estar haciendo un programa de variedades que es muy rico con mucha gente todos los días, pero decidimos investigar, decidimos estar en el control de lo público. Sí, y aquí en Colombia en general esa profesión tuya, sobre todo la de denuncia y todo, es súper complicada. O sea, hay bastantes personas que han sufrido, digamos, atentados y cosas así. Y a mí me preocupa porque estás en busca de la verdad, que es algo que nosotros necesitamos absolutamente, pero tampoco quisiera ver yo a mi amigo ahí con problemas. Además, la familia debe sufrir también, ¿no? Pero confiando en Dios. Ah, no, sí, claro. Y vas a tener gente, vas a tener una red que te va a apoyar siempre. Claro que sí. Yo soy parte de ese grupo de seguidores tuyos que obviamente voy a estar ahí pendiente de que se sigan haciendo las cosas como las tú, con claridad. Muchas gracias, Mario. Sí, absolutamente. Porque eso, como lo que decías tú al principio, es lo que se necesita. Es lo que necesitamos, transparentar las cosas para que... Yo creo, alguien me decía una vez que si llevásemos al político a una cárcel a ver cómo viven allí estas personas, muy seguramente harían las cosas bien. Porque estar en una cárcel no es fácil, eso es muy complicado y es muy duro, no solo para ellos, sino para sus familias. Para todo, claro. Pero a veces al funcionario público se le hace fácil, llevémonos esto. Sí, claro. Muchos llegan a enriquecerse. O hágale que esto es rápido y fácil y no pasa nada y eso no pasa nada, después terminan en problemas. Sí, claro. Y van con... Lo mejor es hacer las cosas. Yo a muchos no lo entiendo. O sea, se postulan a un cargo que saben que tienen que cumplir una función y van a recibir un beneficio por eso, un fue lo que sea. Interesante la conversación. Ya tengo lista la carne, entonces ahora en la siguiente pausa vamos a hacer la fruta. ¿No te parece? Claro que sí. Está súper interesante la conversación. Así que vamos y volvemos cortito. No he dado ninguna mención. Ninguna. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien debemos sellar y en los horarios establecidos sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Gracias. Gracias. Llamas a tu familia ¿Por qué las pones? Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa Si vas a conducir, no tomes Respeta la vida de los demás Queremos un fin de año sin accidentes en la ciudad Sillas, mesas, espejos y todo para la decoración de tu hogar Encuéntralo en Artesanías La Motilona Visítanos en la calle 55-1963, barrio Torcoroba Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo Una campaña adelantada por la Administración Municipal Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelha Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4 Mmm, están a pedir de boca Hola, soy Huequi Si casos sospechosos en tu sector puedes notar A tu cuadrante, debes reportar Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social La Caldía Municipal Con el apoyo de Impala Y la Policía Nacional En Estudio, la 60 Salón de Belleza Encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien Visítanos en la calle 60, número 19 A10, barrio Galán Vamos a preparar las frutas Este plato es ideal para acompañarlo con una porción de arroz ¿Usted gusta el arroz? Sí, muy rico, muy rico Este arroz, este arroz, usted sabe, usted conoce todo, este arroz de acá Lo fabricamos aquí en Barranca Bermeja Arroz, exceso de sol, rico rendido Muy rico, ese es nuestro Nuestro, eso, nuestro Esa es otra característica, Marco Yo apoyo a los comerciantes, a los empresarios de Barranca Bermeja Usted le tiene puro amor a Barranca Claro que sí ¿Cierto? Y con sus pros y contras Como buen periodista que es, ¿cierto? Porque tiene pros y contras Sí, tenemos cosas que mejorar ¿Cierto? Y todos los días en lo que hagamos debemos mejorar Debemos tratar de hacer las cosas muy bien Para que todo esté contento Todo el mundo esté bien Yo siento como un poco de afuera Porque ya me siento de acá, por supuesto Pero un poco de afuera Que lo que, la única manera que podamos cambiar la ciudad Es que cambiemos primero nosotros mismos Respecto de cómo desenvolvernos la ciudad Y cómo compartir con el resto de la sociedad Porque creo que, por ejemplo Me pongo un ejemplo Hablábamos de la fiesta El otro día mi vecino al frente hizo una fiesta de tres días Tres días Partió el viernes Viernes, sábado, domingo Y con unos parlantes que no nos dejaban Entonces yo digo El día de mañana que tengamos un problema Que queramos unirnos para No sé, atacar la delincuencia Que vamos a poner bocines ¿Tú crees que yo voy a tener ganas de ir a A ponerme de acuerdo con esa persona? No hay empatía No hay empatía No siento que haya algo Entonces creo yo que si empezamos a hacer pequeños cambios De empezar a demostrar respeto y cariño por los demás Vamos a poder unirnos Y vamos a poder mejorar todo ¿No crees tú? Hay que empezar reflexionando A todos nos gusta que nos traten bien Pero nosotros también tenemos que tratar bien a las demás personas Si no, pues no vamos a conseguir eso Siempre tener un buen trato Exacto, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti ¿Cierto? Básico Entonces, mira, ahora vamos a hacer la parte rica Vamos a ponerle un poquito de aceite ¿Ya? Ahí Y la Y la Y la ¿Cómo se llama? La La penitencia La penitencia La pregunta La penitencia que te puse Va a hacerme la penitencia, ¿no? Sí, como un periodista profesional Me estaba acordando de un chiste a propósito Ah, me ha acordado un chiste, listo A propósito del trago La gente le gusta celebrar Pero podemos celebrar con menos licor y con menos pólvora Como decía ahorita Sí Pero un tipo llega y se encuentra con otro y le dice Iba borrachito y le dice Hola Marco, ¿sabes cuánto llevo tomando? Le digo, no, no sé, desde ayer Digo, no, más atrás, más atrás ¿Cuánto llevo tomando? Digo, no, tres días, como la fiesta de su amigo Digo, no, mucho más, mucho más Digo, llevo 40 años tomando Le digo, no, tú eres un campeón, hermano ¿Cómo tiene hígado todavía? Conocí a un amigo que tomó tanto, tomó tanto en su día Que cuando se murió lo incineraron y estuvo como cinco días prendido Mira, le agregué trocitos de piña La primera, aceite y un poquito de mantequilla Trocitos de piña Trocitos de papaya Trocitos de durazno Y trocitos de fresa ¿Qué vamos a hacer aquí? Como una ensaladita de fruta, pero calientita ¿Cierto? Mira, y lo vamos a dorar Lo vamos a sellar con la mantequillita del aceite ¿Qué efecto se logra al freír un poco la... La caramelizamos, ¿cierto? Lo primero es caramelizarla ¿Cierto? Que suelte los juguitos Y que suelte los azúcares ¿Cierto? Eso es lo que vamos a lograr con calentarla Y cocinarla, ¿sí? Y cambiarle un poquito el sabor ¿Por qué? Le vamos a agregar un poquito de sal Pimienta Una litita de fresa Un pedacito de papaya Y una piñita Una piñita tú la vas a Torcoroma Los amigos, tú que te gusta Que defiendas el comercio Un saludo para la gente de la plaza Ahí encuentras buenos precios Tú vas, regateas con ellos Son súper entretenidos Regateas con ellos Encuentras todo gratuito, todo fresco Y por ejemplo En la distribuidora de La Paz También encuentras buenos productos Arrocitos Vas a encontrar el arroz, el aceite, todo Yo te digo que un proyecto de esto Para una cena navideña No te vas a gastar más de unos 30.000 pesitos Y te va a quedar muy rico ¿Para unas 4 personas? Para unas 4 personas, fácilmente ¡Excelente! Sí, no te gastas más de 30.000 pesitos Y es diferente Sí, y es diferente, ¿ves? Ahí está listo ¿Qué te parece? ¿Cómo quedó rico? Entonces vamos a montar el plato Nos vamos a ir a la última pausa Se ve como un caramelo Claro Y va a ver lo rico que queda Entonces vamos a ir a la pausa Y lo vamos a montar bonito En el platito con arroz En la carnecita Y la fruta, ¿te parece? Muy bien Vamos a la pausa y volvemos Hola, soy Huequi Los residuos sólidos bien Deberemos sellar Y en los horarios establecidos Sacar Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina de la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la Policía Nacional Y la Policía Nacional Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. ¿Y amas a tu familia porque las pones? Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes, respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidentes en la ciudad. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño, tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En Estudio La 60, Salón de Belleza, encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 a 10, Barrio Galán. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte, presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal, desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Ya listo, estamos terminando, amigo Robert. Voy a limpiar la cocina con qué otro producto barranqueño, porque también me imagino que lo conoces, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Biodegradable, no contamina el medio ambiente. Mire cómo me deja la cocinita, con poquito, mire, brillosita, limpia. Si tú sabes que limpieza, ¿cierto? Es salud, ¿cierto? Así que hay que mantener limpio. Ahí lo voy a... Yo soy esclavo de la limpieza. Le voy a regalar, le voy a regalar este. Ah, ¿usted es esclavo de la limpieza? ¿Es maniático? Sí, me gusta mucho el aseo de las manos, estar siempre muy limpio y los niños, insisto, bastante en... Sí, claro. Mientras no sea un problema... porque hay gente que es maniática. No, no, no. Estar limpio, es importante. Estar limpio, exacto. Le voy a regalar uno para que se lo lleve a la casita, junto con su... Ah, este se va a quedar aquí en la... Se queda aquí en el enlace. Este se lo lleva para la casita, lo voy a sacar de aquí, ¿cierto? Muchas gracias. Y al lado de ese lindo premio, el pluma de oro, vamos a ponerlo aquí para que se vea el pluma de oro y el plato que vamos a armar. Puse una porcioncita pequeña de arroz, ¿cierto? Vamos a poner nuestra carnecita que quedó salteadita con salsita de soya. Nada más que salsita de soya, lo hice muy sencillo para no quitarle, digamos, efecto a, ¿cierto? A la parte medular de nuestro plato, que son las frutitas. Entonces, lo vamos a poner por separadito y ¿cuál es la idea? Que usted va tomando tu porcioncita de carne, porcioncita de fruta y porcioncita de arroz por separadito. Y aquí le vamos a poner una mezcla de las frutitas que le puse al plato, ¿cierto? Duraznito, mire que ya eran bonitos. Este efecto, entonces, va a hacer que la frutita se mantenga por mucho rato. Esto es bonita, ¿ves? ¿Le gusta la comida agridulce? ¿Le gusta la comida tropical? Sí, me gusta mucho probar muchos platos. Yo soy muy bueno con... Ok, entonces eso es lo que yo digo. Este es una forma diferente de poner una ensaladita. Siempre la ensaladita es con verdura, pero con fruta también. Se le está haciendo agua a la boca, le parece que quiere probar un poco. Muy rico. Se ve rico, ¿ves? Es una forma diferente de comer. Yo siempre estoy pidiendo que coman mucha verdura. Bueno, si no es muy fácil comer verdura, bueno, aquí vamos a comer entonces frutas en forma de ensaladita. ¿Qué le parece? Muy bien. Qué bonito el plato, ¿cierto? Mire, que quedó rico. Lo vamos a probar. Ya no nos queda nada más que agradecerle a mi amigo Robert por haber venido a enaltecer este programa, ¿cierto? A darle un nivel al programa. A ti, Marco, una experiencia muy interesante y muy... A esta hora muchísimas amas de casa en Barranca, ahora más están pendientes de esas recetas. Entonces nos despedimos de la tramita, agradecerte por haber venido, felicitarte una vez más por ese lindo premio. Muchas gracias. Y espero leerlo por muchos, muchos años más, ¿listo? Muchas gracias. Un saludito. Y un buen día para todos. ¿Cierto? Y nos vamos a comer. ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!